Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. La estación de esquí de La Molina fue el escenario para que el ciclismo colombiano escribiera un capítulo más dentro de la historia del ciclismo. Al igual que ayer, nuestros escarabajos fueron protagonistas, pero hoy con victoria y con liderato de Miguel Ángel López. Aún quedan tres etapas duras, duras de guerrear. Eso no quiere decir que el liderato ya esté ganado, ya pasó a la fase más dura de alta montaña, pero recuerden que esta Volta a Cataluña es para especialistas en el terreno montañoso. Todavía vienen etapas en donde cualquier repechito, cualquier descenso mal tomado, puede cambiar la general. Esto lo único que determina es que ya hay un líder al que hay que atacar, al que hay que estar ahí vigilante, y pues que por supuesto tanto el Astana como el propio Miguel Ángel López deben estar ahí para cuidarse y para estar atentos a cualquier ataque de los contrincantes. La general quedó muy reñida. Así que las cosas de aquí al domingo, a que lleguen al circuito a Barcelona, cualquier cosa puede pasar. No es que no deseemos que gane Superman, es que hay que ser realistas. De aquí para allá son tres etapas en las que todos van a querer disputar el título y le van a hacer la guerra a Miguel Ángel, y en cualquier momento, en cualquier descuido, puede perder ese liderato. Así que tiene que estar muy atento y muy vigilante de esa camisa del líder que lo acompaña. Entremos en detalles cómo fue la etapa número 4. Era 150 kilómetros, nada más, nada más porque ayer fueron 180 y porque por lo general ese es el promedio de recorrido en una etapa de larga distancia. Hoy fueron 150 que terminaban con dos pasos por el ascenso a la Molina, que en el ciclismo, para los que no conocen, la Molina es o para arriba o para abajo, pero no hay chance de nada más. Todo el tiempo ese es el terreno que presenta. Y esos planos que ustedes ven, eso es mentira, eso es un falso plano que él sabe de ciclismo y monta en bicicleta. Eso cuesta y demasiado pedalear en altura y más en esos pasos en que uno siente que es un respiro, pero nada, eso es para arriba todo el día. El terreno era complicado, era perfecto para nuestros escarabajos y partió el que tenía más piernas que fue hoy Miguel Ángel López porque ayer fue el que se quedó dentro de los cinco que estaban ahí disputando la etapa. Llegó dos segundos después y se le vio que no iba cómodo. Realmente ayer Miguel Ángel no estaba conectado. Él llegó al grupo, la corajió y todo, pero se le notaba que estaba incómodo. El esfuerzo era muy grande, mientras que hoy fue otro supermano. Hoy fue un hombre aguerrido que no miró atrás en ningún momento, que puso su paso y no hubo quien lo alcanzara. El Sky comenzó igual que ayer la misma estrategia, faltando 10 kilómetros, poniendo el paso y dejando gente, pero igual iba un grupito grande donde iban los dos Jades, donde iba Nairo, donde iba Egan, el mismo superman. Iban muchos hombres del Sky, muchos hombres del Michelton y de Movistar. El que iba solo de la Astana era Miguel Ángel y como en el Tour Colombia se hizo por un ladito, se les fue y hasta luego porque no lo volvieron a ver. Los Jades fueron los que reaccionaron al ataque. Hoy Adán contó con su hermano Simon en apoyo para alcanzar a Miguel Ángel. Egan, Nairo y Chris Wood se sumaron a la rueda de los hermanos Jade y por más de que ahí iban cinco, no pudieron llegarle a Miguel Ángel López que alcanzó a dos hombres que iban en fuga, Marc Soler y Gregor Mulberger. Marc Soler tenía hoy una doble función, o esperaba a Nairo para ayudarlo ya a coronar el final, poniéndole un buen paso, o se encargaba de neutralizar a Miguel Ángel para que no bonificara los 10 segundos. Y no lo logró, el paso al que iba Miguel Ángel López fue arrollador, le sacó al final 16 segundos, tanto a Jades, a Egan y a los dos hombres que iban en la fuga. A Nairo y a Chris Wood le sacó 19. También es un personaje fuerte, recuerden que en 2016 estuvo de líder del Giro de Italia, que una caída lamentable fue la que le hizo perder la maglia rosa. De aquí en adelante todos tienen posibilidades, porque miren la general cómo quedó desreñida, y aparte de eso siguen sumando bonificaciones. Jades está a 14, Egan Bernal a 17 segundos, Nairo Quintana en el cuarto lugar a 25, Daniel Martin que sigue ahí en el quinto lugar está a 46, y se metió un nuevo contrincante que es Stephen Krusewick. A pesar de que Daniel Martin hoy no conectó con los hermanos Jades, bueno, lo que hizo ayer también le permitió sumar bonificaciones, descontar segundos y estar hoy en día cerrando el top 5 de esta vuelta a Cataluña. Lo que se viene de aquí en adelante son etapas que ya no tienen tanta montaña en intensidad, pero igual tienen todas, todas las etapas, las tres próximas etapas tienen montañas. Miremos lo que va a ser la etapa número 5 de mañana. Comienza en Pujerda y termina en Saint-Cugard de Valais. Son 180 kilómetros y bueno, solo al comienzo tiene un ascenso de 20 kilómetros al primer premio de montaña que se encuentran a 1790 metros en Port de la Colada. De ahí para abajo empieza un descenso eterno. 60 kilómetros bajando y un premio de tercera categoría. El resto de los 100 kilómetros hasta llegar a Saint-Cugard es descenso, repecho, descenso. Que eso hace que sea la carrera mucho más dura, que sea un terreno rompe piernas, porque muy seguramente van a tirar a acabar a ese líder y a ver en qué momento comete un error y lo pueden desbancar del liderato. Y bueno, Miguel Ángel López, si le sobran piernas con el esfuerzo que hizo ayer y el esfuerzo que hizo hoy, pues seguir sumando puntos para descontar. Esta Vuelta a Cataluña está imperdible, así que sigan súper conectados. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones. Gracias a todos por sus mensajes, por su apoyo. Los leo, les respondo todo de corazón. Mil gracias, bendiciones. Seguimos en la ruta.